Hay uno, verso 7 y verso 8. No sé si voy a volver a venir a predicar, no sé, pero bueno, se lo voy a dedicar con todo mi corazón. Y Dios bendiga a todos los que están aquí, que no había mirado, pero ahora los estoy mirando. Todavía se miran guapos y guapas. Se parecen a su pastor. Bueno, gracias a Dios. Dios ha sido bueno. ¿Para qué nos quejamos? Por un día que nos vaya mal en la vida, no quiere decir que toda la vida nos fue mal. Por un día que te vaya mal en el mes, no prefieres, no quiere decir que todo el mes te fue mal. Aprendamos a no ahogarnos en un paso de agua. Cada vez que tengas problemas y tengas conflictos en tu vida, aprende esto. Dios te está puliendo para ser mejor, para que ames con más intensidad, para que te entregues con pasión. ¿Cuántos aman a Jesús? Amén, aleluya. Amén, abracen al que está a su lado, si es que te ama a Jesús. Yo con mirarlos, como abrazan, sé si de veras aman a Jesús con pasión. Usted no puede estar en la cama con su mujer y tirarle la mano y decirle te amo con pasión. Aleluya. Amar a Jesús con pasión implica amar a sus hijos con pasión. Amén. Estaba leyendo un pensamiento en Facebook, vas a recibir, o a lo mejor recibirás un abrazo tan fuerte, que todos los huesos quebrados en ti se juntarán. ¿Creen que usted pueda dar un abrazo fuerte? Un abrazo que transmita calor, que transmita verdaderamente amor. Amén, aleluya. A ver, un abrazo con pasión. Con pasión. Aleluya. Si hay necesidad de decirle perdón a Jesús, me dice no a veces. A ver, chorita. Gloria, gloria. Qué bueno es el Señor. La otra vez llegué por atrás y abracé a mi esposa. Y le dije, le dije, ay, le dije, pareces de veinticinco. Y un buen tío y me miró así, ¿verdad? Y me dijo, ¿de veinticinco, amigo? ¡De veinte! Dios quiere que nosotros sigamos enamorados. Amén. Diga, soy, estoy enamorado de Jesús. Estoy enamorado de Jesús. Vamos a leer la Escritura. Agradezco a todos ustedes que están aquí. Porque están, pues, con su presencia. Están diciendo, Dios te bendiga, Pastor Pérez. ¿Verdad? Que te vaya bien. Ya, ya, con eso es bueno. Y agradezco su presencia de ustedes. Deuteronomio 31, 7 y 8. Dice la palabra de Dios que entonces llamó Moisés a Josué y le dijo, No, en presencia de todo Israel, sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría. Y se las darás en heredad. Y se las darás en heredad. El Señor irá delante de ti. Él estará contigo. No te dejará. Ni te desamparará. No temas. Ni te acobardes. Amén. Lo pueden leer todos ustedes. No, no es la versión que traiga inglés, español, lenguas, angelicales, humanas. No importa. ¿Listos? Digo, para los que hablen el lenguas, no sé que aquí hay alguien que no crea el lenguaje. Aunque sea inglés y español. ¡Una, dos, tres! Y ya, con eso es a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, se esfuerzan de ahí, afínate, porque hoy entrarás con el pueblo a la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría. No te dejarás, no te desamparará. Ok, ahora todavía no se van a sentar. Ahora van a repetir lo que yo dije. Y es el último verso. Díganme, amigo. El Señor irá delante de mí. El Señor irá delante de mí. Él estará conmigo, no me dejará, ni me desamparará, no temeré, ni seré cobarde. Lo podemos decir otra vez, el Señor estará conmigo, no me dejará, no me desamparará, no me desamparará, no tendré temor, no tendré temor, no me acobardaré, no me acobardaré. Amén. Siéntense por favor. Ahí sentaditos vamos a orar, vamos a tener un bautismo de Heriberto, que ahora está aquí con nosotros y trajo tres amigos, y pues esperamos que Dios también hable a sus vidas. Oremos al Señor Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias este día, Señor, por permitirnos estar aquí una vez más. Señor, reconociéndote que tú eres el Rey, el Señor, el dueño de la Iglesia, y que nosotros solamente somos tus siervos. Señor, somos servidores, y gracias te damos, porque ha llegado este día, Señor, y ahora les rogamos que a través de tu palabra, tú nos abres. Señor, tú ministres a nuestro ser, a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro cuerpo. Bendice esta congregación, bendice a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada doncella, a cada junior, a cada niño. Señor, de todos unidos, podamos crecer por la palabra, y un día estar en tu presencia. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta porción del libro de Deuteronomio se denomina De Moisés a Josué, y he intitulado, por tal motivo, este pensamiento que quiero compartirlo con ustedes, cambios, cambios. Hay una palabra griega que significa o que nos da la idea de cambios, y es metamorfosis. Metamorfosis. Y esta palabra nos habla de cambios, cambios. A veces no son muy dulces los cambios, pero son necesarios los cambios. Y de hecho, todas las personas, todos los seres vivos, cambiamos a través del tiempo. Yo empecé con mucho cabello, hace 30 años, pastoreando, teníamos 25 años, mi esposa y su servidora. Tenía mucho cabello, no usaba lentes para leer, ni para mirar bien. Y estaba más gordo, gracias a Dios que ahora está mal de grado, ¿verdad? Pero lo que estoy tratando de decir es que nosotros mismos somos una muestra de los cambios que se van suscitando a través del tiempo. Cambios, y son necesarios, porque es a través de los cambios como nosotros estamos creciendo y madurando. Cuando Danila estaba más pequeña, siempre llegaba allí con nosotros llorando y decía, me duelen los huesos, me duelen las rodillas. Y mi esposa le decía, tienes dolor de crecimiento. Están creciendo los huesos. Y yo creo que eso era suficiente para la mente de Danila, porque ya se iba, ¿verdad? Me quedé muy contenta porque el dolor tenía un propósito. Y así es, hermano. El dolor que produce el cambio tiene un propósito. Cuando San Pablo iba a dejar las iglesias que él había establecido y él era necesario ir a Jerusalén y luego un profeta le había dicho lo que iban a hacer con él, la gente comenzó a llorar. La gente comenzó a decirle, no vayas para allá. Pero era necesario por causa de los cambios. Y en el caso de Moisés y Josué, que es el tema que nos ocupa ahora, es un punto en la historia de Israel que nos debe enseñar a nosotros que las personas, los hombres, las mujeres, somos amados por Dios. Dios nos ama. Fíjense en lo que le digo. Somos amados por Dios. Y con ese amor con el que Dios nos ama, Dios está dispuesto a utilizarnos siempre y cuando nosotros estamos dispuestos a ser usados en las manos de Dios. Pero hay algo muy interesante que uno tiene que aprender a través del tiempo. Y es que no somos indispensables. Nadie es indispensable. Dios nos ama. Y en la medida en que yo aprendo a entregarme a sus brazos, Él está dispuesto a usarme. Pero no soy indispensable. Porque adelante de mí fueron miles de hombres y mujeres. Detrás de mí vendrán miles de hombres y mujeres. Que en la medida en que aprenden a entregarse, Dios los usará. Porque tenemos a un Dios que quiere usar al hombre, a la mujer. Dios, de esta manera, nos enseña pues, en esta tarde, a través de su palabra, que había necesidad de un cambio en Israel. Y era necesario que Moisés dejara de funcionar como líder. Era necesario. Muchas experiencias se habían tenido en Israel. Muchas experiencias se habían tenido en Moisés. Cuando usted lee los últimos capítulos del libro de Deuteronomio, usted puede llegar a considerar que a lo mejor Dios fue injusto. Porque 40 años caminando por el pueblo durante, perdón, en el desierto, y luego al llegar a los límites de las tierras de provisión, Dios le dice, no vas a entrar. Tú no vas a entrar, sube al norte porque te vas a morir. Y entonces Dios le dice, Josué, tu siervo, tu siervo tuyo, es el que va a agarrar tu posición. Pareciera como que es algo injusto, ¿no? Para tallar 40 años. Y luego para que le digan, no, no. Es más, sube porque nomás vas a mirar, pero no vas a entrar. Mira la paletita que tengo, pero tú no la vas a poder cambiar. No, no es que Dios es injusto. Dios es justo. Aparte que Dios es absoluto. Y Él determina, hermanos, en su sabiduría infinita, lo mejor, de lo mejor, para sus hijos. Y era necesario que Moisés ocupara el liderazgo y era importante que Él guiara al pueblo. Durante el tiempo de transición, de caminar en un desierto agotador, caluroso, y muchas ocasiones Moisés lloró delante de Dios. Dios lloró, lloró por el pueblo. Lloró porque su hermana misma en la carne habló de Él porque se había casado con una negrita. Lloró. Pero dice en la Biblia que Él quería, amaba al pueblo. En una de las ocasiones dice la palabra de Dios que el pueblo habló contra Dios, se molestó contra Dios, actuó mal contra Dios, y Dios le habló a Moisés y le dijo, Moisés, quítate del medio del pueblo porque voy a destruir al pueblo. Y Dios se puso en medio del pueblo y de Dios y le dijo Moisés a Dios, si lo destruyes, los paganos van a decir que los sacaste de Egipto para traerlos al desierto y para destruirlos. En otras palabras, le estaba diciendo, los paganos van a decir que eres un Dios malo. Y Dios oyó a Moisés y Dios tuvo misericordia del pueblo. En otra ocasión, Dios le dijo, quítate porque yo nací y los voy a destruir. Y Moisés se puso otra vez en medio y le dijo a Dios, si destruyes al pueblo, a mí también me vas a destruir. Yo me quiero morir con el pueblo. Y Dios se arrepintió. ¿Cuántas cosas pudiéramos mencionar que Moisés vivió con el pueblo, con la gente? Cuarenta años, hermano. Son muchas experiencias. Son muchas estar en la montaña, mucho tiempo estar en el valle, mucho tiempo. Imagínense, eran como dos o tres millones de personas. A mí se me está cayendo el cabello con cuarenta personas. Imagínense nada más. Oír murmuraciones, oír quejas, gente grosera, gente falta de respeto, gente que lo criticó. La Biblia está llena de personas que no entendieron el liderazgo, la comisión que Dios le había dado a Moisés. Algunos se levantaron y hablaron contra Moisés y ahora, y Dios le dijo a Moisés, quítate del medio de ellos porque la tierra se va a abrir y se los va a tragar. ¿Cuántas cosas se viven dirigiendo gente? Porque todas las personas tenemos un cerebro y podemos analizar y podemos pensar y podemos razonar y sacar nuestras propias conclusiones. No es como si usted trabaja lavando carros o no es como si usted trabaja escribiendo en una máquina en una oficina, le sale mal lo que escribió, agarra el papel y la tija y vuelve a meter otro y vuelve a escribir otra vez. Trabajar con personas es muy hermoso, es apasionado. Ah, pero qué personas, ¿verdad? Dios es bueno. Y Moisés, en medio de todo esto y para finalizar ya su ministerio, entonces ahora necesita encomendar su trabajo a un hombre que...